El Meco es el primer sitio perteneciente a este periodo, localizado en la punta norte del estado, a unos cuantos kilómetros de la actual ciudad de Cancún. El Meco jugó un rol importante en la comunicación con Isla Mujeres. Se cree que fue el punto de partida de los mayas que se embarcaban a la isla, además de una importante referencia para la navegación costera. El sitio tiene 14 estructuras con un templo principal, el más alto en el área.